hola artistas bueno para el escudo de rar al padrín vamos a usar una tapa de un objeto algo que sea redondo y lo vamos a usar de referencia por aquí vamos a usar alguna regla y aproximadamente por esta parte de este círculo haremos una recta y abajo también nos debe quedar de esta manera ahora lo siguiente será hacer como un círculo más pequeño por aquí una patita y esto será el grueso de este círculo por aquí levantamos otro arco y copiaremos el mismo patrón pero para este lado de esta manera a continuación por aquí vamos a hacer otro círculo que va a salir pero antes vamos a dibujar por acá la punta de un triángulo y por acá vamos a dibujar la F de esta manera ahora vamos a tratar de que por estos lados empiece el círculo más pequeño y también el otro círculo un poco más grande por acá completamos la F y por aquí cerramos le vamos a dar un gruesor al círculo que hemos hecho inicialmente por acá dejaremos unos puntos de referencia para guiarnos al gruesor y cerramos es importante que este procedimiento lo hagamos con lápiz para poder borrarlo y poder perfeccionarlo cuando lo coloremos ahora que dibujaremos la corona de esta manera pero antes vamos a proceder a borrar el boceto sin borrar demasiado por completo el dibujo solamente queremos la referencia del lápiz bien ahora vamos a colorear lo que hemos hecho bueno aquí voy a usar un poco más grueso, un amarillo y coloreamos el boceto de esta manera ahora vamos a usar un lápiz de color azul para darle la silueta a este boceto es importante que sea azul ya que así muestra el logo aunque se ve por aquí quizás algo oscuro vamos por acá dibujar voy a borrar la franja la que hemos hecho inicialmente pero parece que ha desaparecido y voy a usar esta tonalidad azul y pintaremos sobre esta franja por completo a excepción de los bordes bueno aquí no es necesario pintar todo así que por aquí voy a borrar y espero que no caigas en esta parte bien ahora procederemos con la corona y la dibujaremos de la siguiente manera vamos a ver vamos a ver una vez terminada la corona vamos a usar el color amarillo sin pintar las joyas sin pintar las joyas por acá vamos a usar un tono rojo y por acá un verde bueno vamos a borrar algunas interfecciones de lápiz que ya puedo quedar borrar y por aquí seleccionamos un poco más en este caso yo estoy usando un bolero de tinta líquida por aquí vamos a resaltar con blanco estas partes esa erocional y listo bueno por acá seleccionamos un poco más y ya estaría terminado este dibujo eso fue todo de mi parte y nos vemos en otro nuevo video